¡Sé! ¡Sé me chingó el apuntado! Hoy busco esto, ¡dájeme y le cuento! El gobernador de Tabasco, Andrés Granier, mandó mensaje de aliento a todos los desempleados del Estado. Me dijo, no se preocupen, no están solos, ¡son un chingo! A ver si lo entendiste, ¿verdad? Estas son las noticias. El orgullosamente tabasqueño Choco, el licenciado Andrés Manolo López Obrador, ya le dicen el aparato reproductor masculino, pues se para diablo, pendejo, a las 5 de la mañana. El colesterol es una enfermedad de heria, porque se pega por los huevos. Usted sabe por qué Enrique Peña Nieto le dice en la hamburguesa, porque es un pedazo de boya tratado por el pan.